Este es una parte muy importante porque esto se podría decidir, tu estancia aquí, entonces compañero dime cuál de estas cinco quieres, cuál de estas cinco puertas quieres, ¿cate que sea número uno? ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué pedo! Uy, pensé que era una grabación, yo también... ¡Hala! 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 ¡Ve a chicharte, wey! ¡Ya te estoy contenta! ¡Me dio miedo! ¡Me dio, te juro, wey! De la la. ¡Qué pedo que me venía! Ay pinche pollo, muy atrapado Por el cuerpo de la polla Oh my god